Y en Nicaragua el número de víctimas se sigue acumulando día tras día. La evidencia y los testimonios contenidos en este informe muestran la forma en que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino también perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas perversas, algunas implementadas desde el inicio de la crisis y otras más nuevas, pero todas buscan silenciar cualquier forma de crítica y demanda social. Las tácticas han sido diversas y sin embargo en el informe nos enfocamos en tres. La primera es la táctica de las detenciones arbitrarias y la verdad es que las cientos de detenciones arbitrarias ocurridas desde abril del 2018 muestran cómo el gobierno de Nicaragua utiliza el poder judicial como una de sus armas favoritas. Esta es una estrategia que si bien inició en abril del 2018, al día de hoy no ha cesado. Ni siquiera la pandemia ha logrado parar las detenciones ilegales de activistas. Como decía la comisionada Urrejola, al día de hoy más de 100 personas están tras las rejas solo por ejercer sus derechos. Una y otra vez observamos cómo las autoridades siguen ignorando la garantía básica del debido proceso, desde la existencia de una orden judicial, el respeto a la presunción de inocencia, hasta la comunicación libre y privada con el abogado de su elección. Tras ser detenidas, las personas identificadas como opositoras son acusadas de cargos fabricados y llevadas a centros de detención donde denuncian abusos y malos tratos. Algo que ha cambiado respecto a fases anteriores de la crisis es que actualmente los crímenes que mayor o que frecuentemente se les imputan, de acuerdo a abogadas y abogados consultados, incluyen la extorsión y el tráfico de drogas. Estos tipos de cargos se estarían buscando, además de castigar, dañar la reputación de los activistas. Un ejemplo de este caso es la situación que vive John Cerna, un caso que documentamos gracias a la colaboración con la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua. John es un joven activista de 24 años que fue detenido el año pasado. Su arresto fue la culminación de una campaña de hostigamiento y ataques, fue acusado de tráfico de drogas. Su abogado dice que el juicio apenas tuvo la capacidad de ejercer la defensa. A finales de mayo, John fue sentenciado a 12 años. La historia de John se repite una y otra vez en Nicaragua. Otro caso es el de María Esperanza Sánchez, una activista política arrestada el año pasado, acusada también de tráfico de drogas y condenada a 10 años de cárcel. O el caso de Celia Cruz, una mujer trans acusada de secuestro y condenada de 11 años. Resulta claro que las acusaciones por crímenes relacionados con el tráfico de drogas no son más que viles pretextos para encarcelar a las personas activistas. Sin embargo, esto no es lo único que enfrentan las personas activistas en la prisión. Actualmente se le suman los riesgos a la salud que trae aparejado el virus COVID-19. De acuerdo a los testimonios recogidos, muchas personas detenidas han mostrado síntomas compatibles con el virus o tienen condiciones preexistentes de salud que los hacen especialmente vulnerables. Sin embargo, las pruebas son prácticamente inexistentes, así como la atención médica o los cuidados sanitarios de calidad. La segunda táctica que documentamos en el informe es ciertamente la aprobación de leyes para callar las críticas y el disenso. En este caso es importante iniciar diciendo que en Nicaragua el recrudecimiento de la represión incluye estrategias en las que gracias a la colaboración de los poderes legislativo y judicial se ha generado un ambiente de hostigamiento y violencia contra periodistas y personas defensoras. Desde el inicio de la crisis, la batalla estatal contra las organizaciones de derechos humanos ha sido clara y frontal. Como es conocido, una de las tácticas empleadas fue la cancelación de los registros legales, el allanamiento de sus instalaciones y la incautación de sus bienes. En la actualidad, sin registro, las actividades de las organizaciones pasan a ser irregulares a los ojos de la ley y su personal blanco de mayores ataques. Como ejemplo de ello, se encuentra la reciente destrucción de una de las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el desmantelamiento de las instalaciones de respetados medios de comunicación. Estos ahora son centros de salud para la atención de pacientes con adicción a alcoholismo y drogadicción. Entonces, y están haciendo lo mismo con las oficinas de confidencial esta semana, que eran los medios, son los medios que Carlos Fernando Echamorro también pues se lo cerraron. Lo que ha pasado es que están, también hay otros medios que, por ejemplo, los que todavía existen están siendo víctimas de intimidación y terrorismo fiscal. Están usando lo que es la institución de recaudación de impuestos para embargar. El Canal 12, por ejemplo, tiene demandas por cantidades exorbitantes por reparo fiscal, donde jueces alineados con el gobierno han ordenado el embargo del canal. Otros canales que no se alinean con el gobierno, porque no quiero decir que son canales de oposición, simplemente son canales que no comulgan con la línea del Estado. Y ellos obviamente están pasando por lo mismo, ¿no? Están siendo producto de grandes multas fiscales y tratar de mantenerlos alineados de esa manera. Las radioemisoras también, que no están con la línea del gobierno, están pasando por lo mismo. La radio Darío de León, en las últimas semanas la policía ha ejecutado tres operativos allanando la casa del director de la radio, Aníbal Toruño, conocemos la historia de Aníbal, los que hemos seguido, obviamente lo que ha pasado en Nicaragua, porque le quemaron la radio en abril del 2018. Llegaron esta vez, las últimas semanas, hasta llegaron con perros, la operativa Canino, justificando que buscaban drogas y armas. Al conductor de la unidad móvil de la radio lo detuvieron, lo amenazaron de ser golpista, le secuestraron la unidad móvil, computadora, disco duro, celular, todo lo que tenía, y lo multaron por conducir de manera temeraria, suspendiendo su licencia de conducir. Todo esto vemos como una estrategia silenciosa, de intentar disminuir la capacidad de trabajo, suspendiendo la licencia hasta de los colaboradores. Era parte de este informe que ha presentado el organismo Amnistía Internacional en relación a lo que ellos han denominado una situación o mecanismos silenciosos de callar o a callar las voces de los opositores en Nicaragua. Con esto le damos la más cordial bienvenida y pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos. Todos tenemos mucha información para usted. A continuación les presentamos el reporte de la Dirección General de Tránsito en nuestro país. El estado de ebriedad continúa siendo la primera causa de los accidentes que sin duda provocan mucho dolor en las familias nicaragüenses. Veamos. En relación a la semana anterior, disminuyeron en tres las personas fallecidas y en 75 las colisiones. Las víctimas, nueve conductores, cinco peatones y dos pasajeros. Las principales causas, siete en estado de ebriedad, cuatro por invasión de carril y dos por exceso de velocidad. Impartimos seminarios de educación vial a 3.996 personas. 1.703 miembros de la comunidad educativa. 1.602 aspirantes a nuevos títulos y agregar categorías. 691 conductores del transporte particular, público y motorizados. Atendimos 19.873 solicitudes de servicios policiales administrativos. La Policía Nacional continúa desarrollando planes, planes de seguridad escolar, seguridad vial, regulación del tránsito en carreteras urbanas y rurales, inspecciones mecánicas, aplicación de alcoholímetro y revisión de documentos en terminales de buses y transporte colectivo. Y nuestras recomendaciones en esos roles que todos jugamos, les recomendamos. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. A los conductores, respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad usted y su acompañante. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. Ahí teníamos el reporte semanal de las autoridades de la Dirección General de Tránsito de la Policía en relación a estos índices de accidentalidad que se registran en la última semana. Y por supuesto, según mencionaba la comisionada Reyes, el estado de embriaguez o ebriedad es lo que provocan los accidentes de tránsito. Es la primera causa, según los registros oficiales. Vamos a hacer un breve corte comercial. Al regresar en estos momentos está llegando el primer lote de vacunas a Colombia. Vacunas contra la COVID-19. Ya estamos recopilando esta información. En breve se las estaremos presentando. Un corte en tanto y volvemos. Estamos de regreso con mucha más información. Acá en Noticias 12, gracias por continuar con nosotros. Miembros del Ejército de Nicaragua sostuvieron un encuentro con sus homólogos de Honduras. Particularmente las fuerzas encargadas de la seguridad fronteriza. En este encuentro han compartido diferentes experiencias y mecanismos para tratar de disminuir el paso por los sitios o lugares no habilitados. Veamos. El cumplimiento del cronograma general de actividades de la Cefac para el primer semestre del año 2021. En correspondencia a lo aprobado por el Consejo Superior de la Cefac, se coordinó la realización de la 25ta y 26ta reunión ordinaria de comandantes de unidades militares fronterizas entre el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras, realizada el 21 de enero y 4 de febrero de 2021, de manera virtual. En las reuniones participaron los jefes de las Direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia Militar y de Operaciones y Planes del Ejército de Nicaragua y de las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes transmitieron el mensaje de sus altos mandos para garantizar la seguridad de las fronteras estatales. Por parte del Ejército de Nicaragua, los jefes del I, II y VI Comandos Militares Regionales y el jefe del Destacamento Militar Norte, acompañado de los jefes de batallones y destacamentos militares fronterizos, sostuvieron encuentros dinámicos con los jefes de la 101, 110 y 115 Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras. Durante las reuniones, se conocieron los mandatos del Consejo Superior de la Cefac para garantizar la seguridad de las fronteras estatales mediante un análisis permanente de las amenazas comunes, el fortalecimiento del intercambio de información y el cumplimiento de los patrullajes coordinados a lo largo de las zonas fronterizas entre ambos países. Se destacó que, a pesar de las actuales circunstancias de la pandemia, no se pueden descuidar los aspectos de seguridad relevantes para ambos países referidos a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la migración ilegal y el terrorismo. Se aseguró la vigilancia y protección de las fronteras estatales, manteniendo el control estricto a no movilidad de personas que intenten transitar por pasos no habilitados y que puedan incrementar los contagios de la pandemia en ambos países. Se reafirmó que bajo los principios de integración, cooperación y confianza, se concentrarán esfuerzos en cumplir las tareas y misiones encomendadas en apoyo a la población, actuando en estricto apego a las legislaciones nacionales para asegurar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las poblaciones fronterizas de ambos países. Bien, ahora les presentamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Podría sentirse diferentes olas de calor, según los pronósticos de los expertos. La tormenta invernal está afectando el territorio de Estados Unidos como también el territorio mexicano. Se han reportado bastantes nevadas como también bajas temperaturas en la zona y mantenemos un frente frío número 35 que está circundando entre el Golfo de México y la península de Yucatán, con tendencia de posibilidades de que pronto este día martes pueda descender hacia Centroamérica. Para hoy, el frente frío número 35 está semiestacionario en la zona del Golfo de México, propiamente en el centro. Pero hay otro frente frío que viene descendiendo de la zona de Estados Unidos, la costa veste, que es el número 36, bastante fuerte. Y esto impulsará que este frente frío continúe su desplazamiento hacia la zona de Centroamérica a partir del día martes, lo cual ha estado ocasionando bastante nevada con esta masa de aire ártico y la novena tormenta invernal que ha estado generando condiciones un poco extremas en la zona de Estados Unidos como también de México. Aquí tenemos el 35, la localización del frente frío número 35 para hoy está aquí en la cerca del Golfo de México y la península de Yucatán. Nicaragua mantiene una baja presión siempre que estará circundando entre el 1012 a 1014. En este momento, pues mantenemos que durante el transcurso del día tendremos altas y bajas presiones de 1012 a 1014 y esto nos va a inhibir, esto nos va a inhibir que tengamos posibilidades de precipitaciones representativas. Temperaturas mínimas, zona de occidente, hoy al amanecer de 24 a 25, Managua de 21 a 24, Ocotal y Somotos 29 grados centígrados, Esteliz, Matagalpa y Inotega de 16 a 18, Huaco hacia San Carlos tenemos de 20 a 22, Triángulo Minero de 19 a 22 grados centígrados, El Ayote hacia Naginea de 21 a 22, Zonas del Caribe en Nicaragua es de 23 a 25 grados centígrados, las temperaturas máximas en occidente que se presentarán este día de 29 a 34 grados centígrados, de Managua hacia Rivas tendremos de 27 a 30 grados centígrados, Ocotal y Somotos 24 grados centígrados, Esteliz, Matagalpa y Inotega de 24 a 29 grados centígrados, Huaco hacia San Carlos mantendremos de 25 a 32 grados centígrados, Triángulo Minero tendremos temperaturas de 28 a 30 grados centígrados, El Ayote mantendremos temperaturas de 29 grados centígrados y en la zona del Caribe de 27 a 28 grados centígrados, En relación a los vientos, los vientos estarán muy bajos, exceptuando en la zona de Rivas hacia la frontera con Costa Rica Sur, manteniendo velocidades de viento por medio de 40 kilómetros por hora de rafas ocasionales, En relación a las precipitaciones de Ligeras a Chubascos que estarán generándose en la zona del Caribe, el Triángulo Minero y parte del Caribe Sur, En relación a los focos de incendios que se están registrando, tenemos localizados tanto en Managua, en Inotepes, en Buaco, en Huigalpa, tenemos localizados en Alamicamba, tenemos localizados del norte de Bilwig, en Carahuala tenemos un incendio también reportado, y en relación a los focos de incendios que también están generándose desde las últimas 24 horas, estamos encontrando que la zona del norte del Caribe está bastante con focos de incendios, como también en la Reserva de Bozahua, dos incendios que se han registrado, y mantenemos entre manos León, hacia las zonas de Huaco y Chotales, tenemos reportado un total de 9 a 12 focos de incendios que están localizados, como también aquí cerca de la Reserva Forestal Indio Maíz. Vamos ahora a información de carácter internacional en El Salvador, este fin de semana se han realizado las pruebas para las elecciones próximas que elegirían o donde se elegirían los nuevos representantes ante la Asamblea Parlamentaria. En estas pruebas de sistemas se realizaron y determinaron que hay diferentes fallas en cuanto al procedimiento particularmente tecnológico de transmisión de datos. Veamos. Pese a serios cuestionamientos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidieron hacer lo mismo, simulando obtener resultados diferentes. Uno de los señalamientos más fuertes es que prefirieron enviar a sus propios técnicos para manejar el sistema de procesamiento de datos, y dejando de lado la vigilante presencia de los miembros de las juntas receptoras de votos, e impidiendo acceso a la prensa. Lo único que ahora por lo menos han traído y han instalado modem y todo, lo único que no está funcionando, estamos aquí desde las 10, han instalado, están en prueba, y todavía no, están intentándolo, pero no responde el modem. Los magistrados ordenaron implementar un sistema diferente, sin los mecanismos de seguridad de los equipos y de los servidores que procesarán los datos. Eso ha causado serias inquietudes que dan paso a las dudas. Hay algunas dificultades técnicas, que en estos momentos están tratando los soportes técnicos de resolverlo. Tenemos dos inconvenientes, uno que no carga el internet, que es el principal, tenemos esa dificultad, tenemos el puerto USB que tampoco lo reconoce la laptop, y ese es indefensable porque ahí se conectan varias entradas. Se incluye además que las autoridades del tribunal no han capacitado lo suficiente a los miembros de las juntas receptoras de votos, pese a la utilización de un nuevo sistema informático para la transmisión de resultados el 28 de febrero. Previo al simulacro de las elecciones de alcaldes y diputados, se reportaron problemas en el equipo para utilizar el sistema de procesamiento, lo que entorpece el conteo de los votos. Nosotros esperamos que funcionen en esta vez, por tranquilidad de todos los partidos y de toda la ciudadanía, es un poco difícil determinarlo porque solo va a haber una máquina por centro de votación. Algunos miembros de las juntas receptoras denunciaron a través de redes sociales distintas carencias para realizar este simulacro, además de atrasos injustificados en el procesamiento. De El Salvador nos trasladamos ahora a Guatemala y las autoridades han decretado alerta roja en lo que se conoce como Alotenango, un municipio guatemalteco, por la actividad volcánica que están registrando. Veamos más detalles. Y es que continúa la actividad volcánica, tanto de El Coloso de Fuego, así como de Pacaya. Los bomberos y voluntarios se mantienen en alerta a través de su brigada de rescate ante cualquier llamado que realice la Conred o las autoridades, tanto de San Vicente Pacaya como de San Juan Alotenango. Hay que tomar en cuenta que en este último municipio desde el día de ayer se declaró una alerta roja, esto por la caída de ceniza que afectó a vecinos de varios municipios del departamento de Zacatepeque, como Ciudad Vieja, San Miguel Dueñas, San Juan Alotenango, así como el casco urbano de la antigua Guatemala, San Antonio Aguascalientes y Santa Catarina Barahona. De acuerdo a la información por parte de los bomberos voluntarios, ellos están al llamado y se mantienen con todo su equipo necesario para actuar en cualquier momento. Está con nosotros Víctor Gómez para que nos pueda comentar. Muy buenos días, déjame comentarle que tras la caída de ceniza que se produjo ayer en la región de Zacatepeque, la brigada especial de rescate de bomberos voluntarios de la región central occidental al mando del oficial siriaco Pambal de la 55 compañía de San Juan Alotenango, se encuentran en alerta los 20 efectivos que pernoctaron en la 55 compañía siguen en el lugar en apresto por cualquier llamado de las comunidades. Sin embargo, ya el oficial Pambal solicitó ayuda al jefe general de la brigada especial de rescate, por lo que los 11 vehículos que usted va atrás se están preparando con equipo para estar listos y dispuestos de ir a ayudar a los compañeros de esta región de Zacatepeque. Cabe resaltar que usted lo ha dicho, el volcán de Pacaya también está en actividad y esto nos pone a nosotros en alerta para estar atentos a cualquier llamado de las comunidades. El oficial, algo que ha llamado la atención y es que el del día de ayer ha bajado lava del volcán de fuego y preocupa porque puede llegar a la comunidad de San Miguel Los Lotes, donde fue la tragedia. En efecto, eso es lo que como institución nos preocupa y es por ello que el oficial Pambal ha llamado a los efectivos de la brigada de rescate para que estén atentos en la 55 compañía y los 580 elementos que componemos la brigada especial de rescate de las 13 regiones. Estamos ya en alerta y listos a viajar a Zacatepeque para poder ayudar a los compañeros de esa región. Muchas gracias al oficial Víctor Gómez. Ya escucharon ustedes, amigos televidentes, compañeros allá en Estudios Centrales. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo a las autoridades, tantos del CODE de San Juan Alotenango manifestaron que hoy, al mediodía, ellos estarán determinando si se mantiene la alerta roja o si baja la actividad volcánica de fuego. De lo contrario, se continúa en alerta. Varias instituciones de socorro se encuentran en San Juan Alotenango a la espera de las autoridades. Están va a visitar algunas de las comunidades donde el día de ayer entregaron volantes y para poder analizar rutas de evacuación en cualquier momento cuando la actividad se incremente del volcán de fuego. Ahora nos trasladamos a Colombia. Tal y como le informábamos hace algunos minutos, han llegado las primeras dosis de vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Esto a Colombia. Ahí el presidente Iván Duque ha recibido un cargamento de 50 mil dosis de vacunas contra el coronavirus. Veamos. A las 12 y 57 minutos de la tarde llega al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá el avión con el primer lote de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para Colombia. Se trata de las primeras 50 mil dosis con lo que iniciaría en los próximos días el plan de vacunación en el país. El presidente Iván Duque había dicho que la vacunación empezaba el 20 de febrero, pero ahora, debido a la llegada hoy de estas vacunas, de este primer lote, se va a anticipar esta noche el presidente Iván Duque va a anunciar cuándo exactamente empezaría, que sería esta semana, no hasta el sábado, y también cuántas vacunas enviarán a cada región. Recordemos que los primeros en recibir esta vacuna serán los trabajadores de la salud que combaten, por supuesto, en la primera línea de la pandemia. El presidente Iván Duque está en la terminal aérea y se dispone, apenas llegue este lote que viene, recuerden ustedes, de Bruselas, pero hizo una escala en Miami, donde salió a las 10.03 de la mañana, pues dar unas declaraciones sobre este lote que llega, porque hay todo un dispositivo de seguridad para estas vacunas. Mire, la agenda, hay un personal encargado de toda la logística, Carlos, en el aeropuerto, que es la zona de carga. La idea es hacer la nacionalización. Se va a ubicar en este sitio una hora antes, una hora hace que estaban estas personas con los chalecos distintivos, con todas las autoridades, además de la Fuerza Pública, Carlos, las Fuerzas Armadas, la Policía, por supuesto, personal del laboratorio de Pfizer, porque este primer envío es de esta farmacéutica, Carlos. Es la situación que se está viviendo en estos momentos en Colombia, cuando ya más de 50.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 han llegado a esa nación y con lo cual se iniciaría el proceso de vacunación hacia los diferentes municipios y zonas colombianas para aplicárselas a sus habitantes. Estaremos pendientes del desarrollo de esta información. Por el momento hacemos una breve pausa comercial. Al regresar tendremos más detalles de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros. Acá hay Noticias 12. Una de las principales demandas de las poblaciones y los habitantes de la costa caribe de nuestro país es que hacen falta políticas públicas desde el estado nicaragüense que permitan desarrollar tanto la cultura de los habitantes como también los proyectos necesarios en esas comunidades. Veamos. El Comunitario de la Costa Caribe, Pablo Morales, afirma que las principales demandas de las localidades de Nueva Guinea y Punta Gorda son las faltas de políticas públicas e institucionales y considera que se da porque son opositores en el área de Punta Gorda no se les ha asignado desembolsos para carreteras y caminos desde hace varios años. Todos los años la alcaldía de Bluefields le asigna más de dos millones de Córdoba a esa zona y por ser una zona opositora entonces han tenido ese castigo de parte de la alcaldía donde no les han dado ese desembolso para las carreteras, caminos de penetración y son siete años que tienen de estar sufriendo este sector donde ese presupuesto se va para otros lados con solo el hecho de ser opositores. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la población para sacar su producción o para tener acceso a la zona para el desarrollo entonces esté estancado por ese lado. Y en la misma zona de Punta Gorda lo que es la institucionalidad también hablando de la educación, hablando de las ventanillas de alcaldía o hablando de la atención de la salud son tres pilares así que la gente está muy vulnerable donde la educación está politizada donde la atención a la salud no tienen la medicina no tienen lo que realmente por derecho le compete al ciudadano y lo que es la institucionalidad de la alcaldía pues también es bastante pésima o crítica donde la población es muy vulnerable en ese aspecto. Entonces, la zona de Punta Gorda ha sufrido todos estos años esa difícil situación y realmente están abandonados, por decirlo así porque la población se las ingenia siempre para salir adelante pero por parte del Estado, por parte como te explicaba yo de las instituciones y las políticas públicas están bien bien fregadas. Morales agrega también que en Nueva Guinea otra de las problemáticas es la falta de acceso a la justicia. La inseguridad es bastante complicada, fíjate por qué en muchas ocasiones a las personas se les roban sus animalitos y no hay justicia a muchas personas les pasa un percance delictivo y no hay justicia y la persona no puede decir voy a poner una denuncia porque lo primero que te dicen de dónde son de qué afinidad es política tuya y entonces como si se dan cuenta de que es persona opositora entonces lo dejan a su suerte. Noticias 12, Darletell En otras informaciones el calentamiento global es una de las principales preocupaciones de organizaciones ambientalistas aseguran que la ciudadanía está haciendo caso omiso a los llamados por prevenir más daño contra el medio ambiente. Veamos. Rosa Matamoros de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos explica la importancia de los bosques y cómo su ausencia abonan al calentamiento global. Bien, la deforestación está estrechamente vinculada con lo que conocemos como calentamiento global que es la causa del cambio climático esto debido a que los bosques funcionan como un captador de dióxido de carbono el dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero que son los que generan el calentamiento global cuando se emiten a la atmósfera. ¿Cuál es la función del bosque? Cuando el bosque toma el dióxido de carbono de la atmósfera y a través del proceso de fotosíntesis absorbe el carbono y lo almacena en sus hojas y troncos y libera oxígeno entonces de esta forma podemos ver que los bosques funcionan como un depurador del ambiente que a su vez evita pues el calentamiento global al absorber el CO2 y almacenar el carbono en su parte física pues en lo que son hojas y troncos. Matamoros también menciona que la cobertura forestal alimenta los mantos acuíferos. O sea a través de su sistema radicular hace de que el agua en lugar de escurrirse se infiltre al suelo y se almacena en el subsuelo en lo que se conoce como las aguas subterráneas y estas aguas subterráneas son las que a su vez alimentan esos mantos acuíferos que son los que hacen de que las aguas en las superficies como los ríos y los lagos se mantenga. Al no haber ninguna retención esa agua se escurre hasta evaporarse porque no hay nada que la retenga y así cuando se da recurrentemente ese proceso pues se terminan secando las fuentes de aguas superficiales que son las que conocemos como ríos lagos. Para Noticias 12 Anduriña Ortiz Nos separamos un instante de usted al regresar tendremos más información en Noticias 12 y a conocer que el error que ejercen las iglesias evangélicas son inculcar los valores morales y espirituales y sobre todo el respeto para mantener una sociedad fuerte y el problema es que hay muchas familias disfuncionales y eso viene a generar violencia. Eso pues se le enseña verdad que nosotros por ejemplo tenemos que respetar a nuestros padres tenemos que respetar a nuestros autoridades escolares y a todo lo que esté en autoridad y eminencia desde la cuna de los hogares que comienzan todos esos valores morales y espirituales para que nosotros tengamos así una sociedad fuerte el problema de esto es que muchos hogares son disfuncionales y lo que tenemos entonces en la sociedad son prácticamente otras cosas que no son los valores espirituales sino que miramos violencia miramos odio ¿por qué? porque todo eso es el reflejo de lo que existe en ese hogar entonces nosotros desde los púlpitos de la iglesia lo que llamamos es a formar día a día los valores morales y espirituales porque a través de eso es que vamos a tener una sociedad y una cultura fuerte en este mundo donde nosotros nos estamos desarrollando principalmente con la ayuda de Dios Soto agrega que se ha perdido esta relación entre padres e hijos recordemos que vivimos en una globalización donde va el día a día las cosas quieren ser más rápidas ya no hay esa relación de padres con hijos ya no hay esa relación de una educación cívica como se debería yo sé que muchas autoridades y muchas docentes quieren formarle eso en el estudiante pero hoy con la tecnología cuando la tecnología del Facebook Internet no es buena usada se puede de ahí desviar todos los valores morales espirituales en ese joven o en ese niño entonces creo que sí pero tiene que ver también con el cuido que le están dando los padres a los hijos de lo que están viendo lo que están en internet haciendo y a través de eso es que podemos formar esos jóvenes con valores que van a ser los jóvenes hoy pero van a ser los adultos de mañana Noticias 12 Darlene Pérez En otras informaciones según el sociólogo Cirilo Otero en Nicaragua se deberían implementar políticas públicas para aquellos nicaragüenses que están retornando al país se espera una situación difícil de estos compatriotas que han decidido regresar a nuestra nación y el Estado debería buscar cómo apoyarles señala veamos Creo que las personas que han estado en el exilio o que han estado buscando trabajo en otros países al retornar bajo las presentes circunstancias están en serios problemas ¿y por qué en serios problemas? por tres razones la primera es que el gobierno o el Estado de Nicaragua no tiene políticas para la reinserción de personas que han estado fuera o sea no hay políticas en el país políticas públicas que ayuden o que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los remigrantes o reintegrantes a la sociedad la segunda razón es que en el país hay un alto desempleo entonces que venga gente que no tiene empleo que se viene porque no tiene empleo en el exterior es aumentar la crisis que nosotros estamos enfrentando por el desempleo y por la inestabilidad política y social y tercer tercer punto yo creo que si estos migrantes pueden traer algún ahorro posiblemente le van a resolver problemas a su familia pero si no traen ahorro y se gastaron toda la plata entonces van a estar en serio problema ¿cómo deberían de ser esas políticas migratorias o reinserción a estas personas? bueno lo primero que debería de existir es un ministerio de acción social que tenga relación con el ministerio de relaciones exteriores y ese ministerio tenga un ítem en su estructura que atienda a las personas que retornan al país por distintas razones puede ser gente que tenga problemas legales gente que tenga problemas de identidad o pérdidas del trabajo o la pandemia como el caso que estamos enfrentando ahora mismo pero el estado de Nicaragua debería de tener una acción social para responder a esa necesidad pública porque una necesidad de gente que tiene a gente que ha estado mandando remesas familiares paga impuestos y su familia también paga impuestos entonces el estado está obligado a tener una política de atención a esa gente y no la tenemos ¿usted cree que conforme avance este año más nicaragüenses puedan estar retornando al país u otros que se puedan ir? bueno no es que crea pero la tendencia es esa porque el problema de la pandemia está en Panamá está en El Salvador está en todo Centroamérica y está en todo el mundo entonces la gente que no está bien ubicada laboralmente hablando o familiarmente hablando en el país de destino evidentemente que va a tener que regresar durante todo este año vamos ahora a presentarles la información actualizada la llegada de las vacunas contra la COVID-19 en Colombia el presidente Iván Duque se ha dirigido a la nación y este ha sido parte del mensaje le anunciamos a Colombia cuando cerramos las negociaciones cuando se hicieron los contratos de adquisición le dijimos al país que empezaríamos este programa en el mes de febrero y estamos cumpliéndole a Colombia no solamente empieza este programa de vacunación que ha sido bien diseñado sino que este programa tendrá una distribución en todo el territorio para que vayamos protegiendo al talento humano en salud en salud de primera línea lleguemos a los mayores de 80 años a los mayores de 70 años a los mayores de 60 años a quienes están con el mayor riesgo a quienes tienen preexistencias y comorbilidades y así también seguiremos avanzando hacia cumplir la meta de vacunar 35 millones de colombianos y que eso nos permita tener 70% de nuestra población vacunada y soñar con esa materialización de la inmunidad de rebaño por eso hoy también quiero dar gracias quiero agradecerle a usted ministro Fernando Ruiz a su equipo del ministerio de salud agradecerle al grupo de expertos que nos ha acompañado doctor Carlos Álvarez a la OMS a la OPS a la doctora Gina Tambini agradecerle al equipo de la presidencia de la república a la doctora María Paula Correa a Víctor Muñoz agradecerle al equipo del FOME de la unidad de gestión del riesgo de desastres naturales al ministerio de hacienda agradecerle también al equipo de Pfizer que nos acompaña hoy al equipo de DHL lo que demuestra que todo esto es un esfuerzo compartido a la aeronáutica civil esto es un esfuerzo de todos esto no es un triunfo personal de nadie avanzar con este plan de vacunación es un propósito de país y hoy llega este primer lote de más de un millón seiscientas mil vacunas que tendremos en los próximos treinta días tendrá la posibilidad de llegar a distintos lugares del territorio y esperamos cumplir la meta de vacunar más de un millón de colombianos en el primer mes a partir de hoy cuando llegan las vacunas este es un esfuerzo titánico de toda la nación se ha hecho una coordinación con alcaldes con gobernadores a quienes también agradezco no solamente por su disposición sino por tener la red lista para empezar este proceso le agradezco a las EPS a las IPS al personal de la salud porque todos han asumido esta tarea como la tarea más grande el desafío más grande de salud pública en la historia de nuestro país por eso yo quiero hacer una invitación a todos los colombianos y es que este sea un proceso donde no estén presentes ni las diferencias políticas ni ideológicas este no es momento ni para demagogia ni para populismo ni para fracturas ni para críticas insensatas aquí todos tenemos que salir adelante que este sea el año de la vacunación masiva de la reactivación segura y que en todos los lugares del territorio se den estos pasos con éxito y eso depende de nosotros y depende también de que en este proceso de vacunación no bajemos la guardia la llegada de las vacunas no significa que terminó el tapabocas no seguimos usando el tapabocas seguimos con distanciamiento físico con los protocolos de bioseguridad y seguimos también evitando las aglomeraciones para que combinemos las soluciones de prevención no farmacológicas con la distribución exitosa de estas vacunas en el territorio nacional esta tarde en prevención y acción junto al ministro Fernando Ruiz daremos una descripción detallada de cómo se irán asignando también estas vacunas en todo el territorio nacional cómo iremos avanzando y que este sea un inicio que tendrá un crecimiento exponencial semana tras semana para llegar a esa meta a los 35 millones de colombianos sin duda muy buenas noticias para nuestros hermanos colombianos la llegada de estas vacunas contra la COVID-19 hasta aquí nuestras informaciones espere a las 6 de la tarde ampliación de estas y otras noticias por supuesto de ser necesario interrumpimos nuestra programación en tanto www.canal12.com.ni ahí tiene información actualizada a cada minuto será hasta más tarde si Dios así nos lo permite gracias gracias gracias